Saludos a la familia de La Rosa y Quintero, los favoritos de Viento, saludos a eso Esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta valedor? Esa vez, pues si lo blanco me pare, será mejor De amarte a una mujer, con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca a sembrar burgos de arroz Yo te sé, ya de chamaca, como sé Más fuerte dos, me gusta amar a una mujer, con la ilusión de amar La árbol es de la barranca, ¿por qué no? Envejecido que es que no, los han regado con agua El río florido me puse a amar A una mujer, con la ilusión de amar Les saludo para los taúres del puente Para los hijos del pueblo, que estén reunidos Saludazo 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 Saludazo